En lo que refiere a lana, la demanda está muy sostenida, sobre todo para lanas medias con muy buenos valores, pero también en lana fina se ha empezado a mejorar la demanda. El mercado australiano, que es el principal mercado mundial de lanas, está con valores muy sostenidos y muy estables, y esa es un poco la perspectiva que hay hacia adelante. En la carne y ovina también hay una demanda alta a nivel mundial. Nosotros tenemos no muchos mercados habilitados para carne con hueso. Obviamente Brasil sigue siendo nuestro principal mercado. Estamos con la perspectiva de que se pueda abrir Estados Unidos en el corto plazo, pero a pesar de eso estamos con precios que están mejor que el año pasado. La tonelada de ovina está un 7% por encima de lo que fue el año pasado. Sí estamos con menos volumen de producción porque ha caído el toco de vino y tenemos menos corderos, pero hacia adelante tenemos un futuro promisorio y estable en el tema carne o vina. Y también estabilidad en lana. O sea que cuando hay estabilidad y buenos valores, tanto en lana como en carne, quiere decir que el negocio ovino está firme, está estable, y por eso hoy un poco los productores tenemos que cuidar más las ovejas, tenemos que cuidar más los corderos, y aplicar tecnologías que son de bajo costo, de fácil adaptación, y que como te decía hoy al principio, posiblemente muchos de los que la adoptan, después ya lo dejan como estructural en su predio. ¡Gracias! ¡Gracias!